Música Y bien, queridos amigos y amigas, ahora estoy en Granada, en el carnaval del Festival de Poesía. Vamos a presentarles en escena, en imágenes, lo que es este carnaval. La alegría de la vida, la alegría de la revolución convertida en este carnaval de las expresiones folclóricas de Nicaragua. Hemos visto menos bailes este año que en los años anteriores. Pero en fin, aquí está la esencia, la cultura popular nicaragüense combinada con la poesía. Veámoslos, el carnaval folclórico en el Festival de Granada. Me da gusto conocer a Alejandro Murguía. Ha venido desde California, Estados Unidos. Hay una canción que le hizo Carlos Mejía a los nicaragüenses de San Pancho. Sí, sí, sí. Me cantó. Sí, sí. Ahí sale varios personajes nicaragüenses. Personajes nicaragüenses, ¿sale que allí? Sí, sí, sí. Cuenta. Sí. ¿Usted hace cuánto conoce Nicaragua? Yo tengo como cinco veces visitando a Nicaragua y dos veces en Granada. El general Sandino cumple 82 años de haberse sido asesinado. Sí. ¿Qué usted opina del general Sandino, nuestro máximo, digamos, prócero? Me parece que Sandino fue un genio en muchos sentidos y la influencia de él resuena todavía por toda América Latina y en todos los pueblos que desean la libertad, incluso al pueblo chicano. Poeta. ¿Cuándo usted se da cuenta de Nicaragua? Yo comencé mi solidaridad con Nicaragua en 1974 a través de mi conocimiento de dos cosas, de la poesía de Ernesto Cardenal y del Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¡Suscríbete! 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 Dígame, Fernando, usted como conocedor de la cultura y de los acontecimientos, ¿esta alegría se debe a la revolución? Es un hecho, porque esta gente ha venido desenvolviendo algunas culturas nuevas, de tal manera que tenemos que aplaudir al galán por estos gestos que nos está proporcionando. Hoy en día, todos estos gestos que nos visitan, de toda la órbita, llevan recados muy placenteros y satisfactorios de nuestra granada en Nicaragua. ¿Vos sabés, Fernando, que este 21, o sea, este domingo se está cumpliendo 82 años que Sandino fue asesinado? Oh, sí. Claro que aquí hay dos hombres, Darillo y Sandino, de tal manera que ese acontecimiento, ve como vienen casi ligados los dos bellos gestos que nos han dado una dimensión a nivel del mundo, casi nacen juntos. Lo que te quiero decir en fechas, pues, nacen y mueren, sí, en las mismas fechas. Bueno, vamos a dejar más adelante a Fernando López, porque va a declamar, va a ser una copla y él va a la cabeza de este festival folclórico. ¡Suscríbete al canal! Tengo el gusto de hablar con Socorro Guerrero. Ella es bailante tradicional, organizadora de los priostas de San Roque. Yo he tenido el gusto de conocerla hace 20 años. Bueno, ahora, ¿cuántos andan aquí? Andamos representando 7, 8 San Roques andamos. Comenzamos por la Virgen de los Ángeles, el Indio, Nindirí, Mulato, Mestizo, Milagroso, el Guerrero. He visto que andan en San Roque, ¿cuál es? San Roque el Guerrero. San Roque el Guerrero, enséñalo. Es importante que vean, queridos amigos y amigas, que este San Roque, el símbolo del San Roque es el perro. Siempre tiene un perro. El San Roque es español, pero este perro es indígena. ¿Usted qué sabe de este perro con San Roque? Bueno, de que él es en montaño y él le curaba las llagas a San Roque. O sea, él flambía las llagas y fue sanado con la saliva del perro. Aquí está el San Roque. Somos señoras. Aprovechamos el perro que vamos. ¡Viva la gente, señor Diego! ¡Viva! ¡Viva la gente, señor Diego! Ay, 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 que por ella me muero de amor. Muera ese hombre, muera ese usted, pero jamás no, jamás podré. También le llaman el baile de la cuchara panda. Baile de la cuchara panda, porque la música llama cuchara panda a ese tema. ¡Viva el viejo! Bueno, un saludo a todas Nicaraguas de parte del Diablo Mayor de Nandaime. Gracias. Para todas Nicaraguas pido salud, sanidad y que dejemos todo lo que es. Ahora que busquemos cómo integrarlo a los deportes y a la cultura. ¿Cómo mira el Canal 6? No, el Canal 6 es lo mejor. Yo a las 6 de la mañana ya lo tengo insostenizado, porque es un canal de pura, de mucha audiencia. No, el Canal 6 es lo mejor. Hasta aquí este reportaje especial del carnaval del folclor en el Festival de Poesía. Hemos hecho prácticamente un recorrido total con los bailes. Los hemos visto, los hemos oído también expresarse. Esta es la alegría del folclor nicaragüense. Los esperamos la otra semana, en otra jornada más, por la divulgación y promoción de la cultura, de la cultura popular, la cultura del pueblo. Hasta la próxima semana, queridos amigos y amigas, siempre por Canal 6, nicaragüense, por gracias de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!